Tema nuevo, disco nuevo se llama Se llama Cumbia Vamos a bailar enamorados Se llama Sin Chula Adiós amor, que paz Yeah, 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 yeah Muy bien Pero tus ojos se mueran Y tu mirada no sabe ¿Quién no dice sabroso? Vamos a bailar enamorados No piso continuar así Este tema dedicado para nadie De parte del amor de su vida Desde ese tiempo ya nada es Va para Todos los bates forever Para el taco Para el toby Para el famoso chiquillo Y botas Vamos a bailar enamorados Ingeniero de iluminación Ponte un fondo romántico Si haces mejor Vamos a bailar sabroso Se llama Se llama Adiós Adiós amor Adiós hoy te vas Música Música Y ante mi Dios te podría jurar Cuarto te quise Muestra ya conmigo Música Oye como dice Adiós amor, me voy Vamos a bailar con calando Y esta vez Esta noche va para el gato Para el pachico Pero si no Para mis aijados Entre si nos puede ver Adiós amor Va para la doble R Para el hueso Para el chino Para el martiano Para tu vida Viene nuestra familia sabrosa Vamos a bailar Adiós amor te vas Es la noche va para Toda la familia roble Toda mi gente Santo Tomás Güelloclipa Viene dice la familia sabrosa Para el famoso Cazuela Toda la unión sonidera Puebla Querétaro Hidalgo Y el Instituto Federal Toda la banda de Pachuca Viene dice Dado que va para los bajos De la 16 Va para mi compadre Sonido Lobo master Familie Hernández Toda la banda Y Guayapa Desde hace tiempo Ya nada Es igual Como Vamos a bailar No eres la misma Adiós, amor, te vas Ya llegó la famosa Morena Sabrosito Lucky Star Para el voz Boni Angel Para la famosa Jackie Para Karen ¿Quién le dice? ¿Quién le dice? Hoy me voy Y esta vez para siempre Pero sin marcha atrás Porque sería fatal ¿Quién le dice? Y te quiero dar Todo el día Vamos a bailar sabroso Va para el famoso viejo La pequeña mía Para el vaquero El padrino Esta vez para siempre Va para el mamario En Anunista Adiós, amor Se llama Adiós, amor, te vas Y el amor Va para el compadre Esta noche Para el chirola El canario Todos mis entornos de campo Deportivo Depensalda Para el famoso bomba El monstruo Para el chitorra Vamos a bailar Brincando Calando Que bailen las luces Va para el gallo Para El famoso Star Cuba Plato Para místico Organización San Martínez Vienes Vienes Dice Va para el chivo El orejas Para Dani Para el papá Sublojijas Nico Para Desde hace tiempo Toda la guinarmanía Es igual Vamos a bailar sabroso Que se escuche de aquí a la esquina Adiós Adiós, amor, te vas ¿Cuántos de ti? Va para la famosa nena Todos los chicos en la calle Niños de la trece En orejas Adiós, amor Organización Cádese Y esta vez Vamos a bailar Adiós, amor, te vas Va para el chino Y su amor La famosa Andrea Para Susana Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me duele Pese a que Me respondí Y me olvidaste ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? GASPER Aboniza el tema Se llama Adiós, amor, te vas Bueno señores, damas y compañeros Continuamos Esta noche en la presencia De quien te saluda Desde cabina Tu servidor Román López Y todo el tap técnico ¿Dónde te has metido? Si, soy yo Era nuestra ciudad